La pregunta clave de la entrevista, porque todas las entrevistas tienen una pregunta clave. Julito, la rumba. ¿Qué es la rumba? Para ti, ¿qué es la rumba? Dijo Ignacio Piñeiro, ese señor que fundó el sexteto Ignacio Piñeiro en el año 1927, esa agrupación importantísima. Piñeiro, el autor de Echale Salsita. El sexteto Ignacio Piñeiro estuvo en el año 40, creo que fue, 30 y pico, en la expo de Sevilla. Estuvo esa agrupación. Piñeiro dijo, el son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera morir quien por bueno no lo estime. Y Piñeiro tuvo un grupo de guaguancó también. En esa letra él se refirió al son, pero eso es para la rumba también, yo pienso. La rumba es algo sublime también, es algo lleno de sentimientos, algo que se desborda, así de alegría y muchas cosas a la vez. Pero llega más adentro, ¿no? La rumba nos llega más a la entraña, ¿no? Es más, es algo más primitivo. Hay una mezcla ahí de muchas cosas, de fuerza también, de fuerza y de como un mensaje, una cosa comunicativa entre las personas. Entiendes, entra ahí la interpretación, entra muchas cosas, la gente que está acompañando. Hay cosas muy bonitas, aquí en La Habana ahora hay varios grupos de rumba. De Rubandavo, Clavio Iguaguancó, rumberos del puerto, un grupo de matanzas, además de los muñequitos y los demás, hay rumberos de Cuba, un grupo muy bueno de rumba. De acá también, la rumba es algo muy rico, algo que necesitamos para vivir, qué rico que existe la rumba. Claro que sí. Es bueno. Pero que fusionen la rumba con el jazz, yo conozco poco, la verdad. Porque es verdad que está Yoruba Andavo, que toca Batá, toca su música Yoruba, está Clavio Iguaguancó, que fusiona un poquito más. Pero rumba con jazz, yo solo había visto a Jerry González, que además es muy buen percusionista y es trompetista.